Música Oh, que templo tan hermoso, si parece una catedral, a la Virgen de la Salud la venimos a hablar. Este es el hermoso templo donde vengo, Dios mío. Esperad, mis compañeros, mientras yo, licencia, pido a esta bonita casa de aquella fuente castilla. Está su entrada, señores, para este humilde nuestro río. Para poder entrar en esta sala de fe, nos pedido licencia al señor cura, el primero, que es mi granidad, ejerciendo su ministerio. Nadie sin permiso suyo usará este movimiento. Estará agotado con bendiciones del cielo. Al ilusio ayuntamiento, su permiso nos dará lo mismo que el señor cura, por ser otra autoridad. Y a los demás componentes, les pedimos, por favor, durante nuestras canciones, un momento de atención. Cantad esas alabanzas con mucha veneración, por si hay algún extravío, nos los perdones. Cantad, humildes pastores, con humildad cortesía. Cantad, humildes pastores. Cantad, humildes pastores, con humildad cortesía. que es el amo de la iglesia, después al señor alcalde y demás ayuntamiento que nos venga a abrir las puertas para entrar en este templo. Vas por esos amigos míos, que estáis dentro de la iglesia, adorando al niño Dios, abrid, abridnos las puertas, abrid, abridnos las puertas, que aquí no se puede estar, con la helada y el rojo, la gente ni a la que cae, las puertas ya están abiertas, que traves en el templo, al niño me tiembla a ti y los, y a ti y los sacramentos. Por esas puertas entramos, por esas pradas adentro, adorando al niño Dios, y a ti y los sacramentos. Tome, hijos, a Padre mija, con los dedos de medio, espero que la tome el Señor cura primero. La causa de esta misión, que los reyes la veneran, es porque toda la noche la llama la noche buena. Apártense las señoras, las que están en el camino, desde el paso a los pastores, que vienen por el rocío, con el palo bajo el brazo y la capa llena de agua, han ganado los pastores, la cordera alistana. Bendita sea la hora, de las doce de esta noche, llena de un precioso niño, humilde entre los más pobres. Los pastores y gigantes, ellos fueron los primeros. Unos los precioso, unos los precioso, Otros nombres de pañares, y juntos lo que pudieron. Nosotros somos muy pobres, Señor que nada podemos. 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 Señor que nada podemos. Señor que nada podemos. Señor que nada podemos. Nosotros somos muy pobres, Señor que nada podemos. 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 vengo por primera vez. A mi oferta se han unido varios de mis compañeros, humildes como porteros, a ver al recién nacido, que a los buenos da gloria y a los malos el castigo. Adiós, Virgen de la Salud, Madre de Consolación, con tus tiernecitas manos échanos la bendición. ¡Gracias!